Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo una aplicación donde pueden generar ingresos y tener que invertir nada más que su tiempo. Se llama Electroneum. En esta aplicación generas criptomonedas. Criptomonedas que son las ETN. Llevo apenas como 4 horas con esta aplicación y he generado 25.15 ETN. No es necesario tener la aplicación activa ni tenerla encendida. Puedes salirte de la aplicación, bloquear tu teléfono y aún así sigues generando. No es necesario tenerla abierta todo el rato, como otras aplicaciones que te piden tenerla abierta. En esta aplicación puedes hacer tus transacciones, yo no he hecho ninguna todavía, a billeteras electrónicas de criptomonedas. Y yo utilizo una que se llama Buda, que les voy a mostrar ahora, donde me han servido para hacer muchas operaciones de diferentes tipos. Aquí se registran fácilmente, verifican su cuenta, obviamente, y ahí empiezan a hacer sus operaciones. En esa aplicación pueden vender ETN y comprar Bitcoin, pueden también vender Bitcoin y comprar cualquier divisa, cualquier moneda. Pueden también vender Bitcoin y comprar otra criptomoneda que a ustedes les guste. En esta aplicación también ganas bastante cuando refieres a alguien, tienes referidos. Tú también por tener una persona que te refiera, también ganas y ya les voy a mostrar cómo. Ahora me salí, me pidió mi contraseña, la introduje. Y ahora vamos a mostrarles cómo generas más ETN, acá, en tus referidos, con código QR o también con tu código que igual puedes verlo con letras. Puedes escanearlo o escribirlo. Con ese código me estarían ayudando igual a sumar mi cuenta y ustedes igual estarían subiendo su cuenta, así como yo ya ingresé un código de una persona. Y también me sumaron ETN. ¿Qué más les puedo decir? La transacción una vez que retiran dura 5 horas para hacerse efectiva. Y después de eso se van a Buda y tienen su dinero, lo pueden intercambiar o retirarlo a una tarjeta de crédito o débito. Y bueno, ¿qué más puedo decirles? Una vez que se extiende esto y se agotan las 20 horas y 13 minutos, le das a extender y vuelve otra vez el procedimiento. Eso sí, tienes que meterte a la aplicación a extenderla. Si no la extiendes, no sigue, miren, aumentó. Está en 25.15, ahora está en 25.20. Es muy rápida, depende de la conexión que tengas. Depende de eso, aumentará más rápido las criptomonedas o no. Apenas llevo 4 horas utilizándolas y miren. Y puedo hacer mi retiro cuando llegue a los 105 ETN. Eso quería mostrarles. Y investiguen sobre la aplicación igual, si tienen alguna duda y verán que es muy efectivo. Hasta pronto.